Este es el cuadro de Alina que está hecho con acrílicos, es un florero hermoso de color rojo sangre y con flores muy expresivas en color negro. El cuadro de Coty es un collage hecho con todos materiales de descarte, papeles, telas, hilos y es una textura absolutamente táctil porque uno pasa la mano y puede registrar. Facu Cansado tiene un caballo dibujado en una tabla de descarte con mucho color, como le gusta a él, en diferentes franjas horizontales. Juan Pi Puglisi, un árbol con muchas pinceladas muy sueltas en verde oscuro con espátula de otro verde de distinto color en los bordes y acá tiene una madera también pintada con flores muy pequeñas y muy delicadas en madera también reciclada. El árbol de Lili Tuja es de varios verdes con todas las ramas que se ven, todas las hojas que se ven en distintas tonalidades y una maceta con flores de rosada sobre la izquierda que atraviesa el árbol. Aquí tenemos sobre una tabla otro cuadro de Lili, una tabla reciclada con todo desgrafiado con gubias y con una máquina de escribir preciosa. A Martu le gusta Harry Potter y hace todos los dibujos relacionados con ella, con acrílico y con algunas tintas. Facu Cansado tiene un trabajo, es un círculo arriba y una raya abajo, todo subividido en un montón de pequeñas formas de distintos colores y distintas formas que le dan gran vivacidad al cuadro. Bueno, estos son los cuadros de los alumnos del taller de Clau Cristiani que hacen los chicos todos los jueves con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Gracias. 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 Gracias.